Bienvenidos amigos a una partida... Estas, por así llamarlas, locas, ¿no? Básicamente, tenemos que sobrevivir junto con nuestros compañeros Y activar los generadores, estos mismos generadores que están aquí Aquí tenemos el otro generador Parece que esta partida va a ser rápida y muy sencilla Vamos a ver si podemos también rescatar... ¡Aaah! ¡Rayos! No quedó activado, ¿verdad? ¡Ay, hijo de su madre! No puede creerlo Con que salve a uno de mis compañeros, no pido que me salve a mí Sino que... A ver, sálvalo Qué desgraciados, la neta ¿Cómo se olvidaron de mí? Gracias, amigo, neta Gracias, la verdad, te lo agradezco de todo corazón Porque parece que no hay... Hay personas sin corazón Que deciden dejarnos aquí morir a la buena de Dios ¡Ey! ¡Ey! ¡Amigo! No me lo puedo creer, qué desgraciado eres, neta ¡Qué desgraciado este compa, neta!